Estamos de regreso y se incorpora a través de la vía telefónica Roberto Saucedo Pimentel, abogado y activista en temas de transparencia. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Con gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Gracias. Aquí está también Javier Bravo. Bueno, Roberto, pues platicar contigo, has sido tú un actor importante en este tema de conocer un asunto que, bueno, pues hasta el alcalde dice que él ignoraba que estaba ocurriendo en Guanajuato Capital, Edgar Castro Cerrillo, que es una empresa que lleva servicios de telecomunicaciones. Aquí, en este país, hubo una reforma de telecomunicaciones para normar ese campo. Bueno, tenemos en Guanajuato una empresa que lleva servicios de cable a las casas de televisión por cable y que hace 10 años no paga un centavo del uso de la vía pública, un derecho que es una de las pocas fuentes de ingreso que podrían tener municipios como el de Guanajuato Capital, muy restringidos en la producción de recursos públicos para atender sus múltiples necesidades y dependientes siempre de las participaciones federales. Hoy sabemos, gracias a esta investigación que tú iniciaste, que el municipio de Guanajuato sería acreedor de una deuda que ronda, supera los 100 millones de pesos si contamos a las tres empresas de telecomunicaciones que le adeudan al municipio, pero una sola de ellas llega a una deuda de 87 millones de pesos, que para situar en contexto es casi el equivalente a un crédito que el municipio está solicitando para construir un estacionamiento que ha sido determinado en 110 millones de pesos. No tendría el municipio necesidad de endeudarse si pudiese cobrar lo que le deben. Roberto, ¿cómo ves esta situación? Mira, son varios los puntos y creo que sí es importante que no se quede esto nada más en noticias, sino tiene que trascender al tema jurídico. Primero, si tiene más de 10 años que esta cablera está operando y no se le ha cobrado un solo peso, es más, ni siquiera estaba inscrita en el padrón de contribuyentes, es debido a una omisión, pero no creo que sea una omisión de buena fe, parece una omisión intencionada de no incluirlo. Desde hace 10 años tendríamos que ubicar quién era el tesorero o tesorera de aquella época y el director o directora de desarrollo urbano, que son los directamente responsables y obviamente el alcalde de entonces. Hace 10 años era Eduardo Romero Hicks. Hasta allá entonces tendría que... Estaba terminando su mandato. Aquí algo importante. Al día de hoy se habla de una deuda de 87 millones del año 2013 a la fecha, pero esa deuda históricamente debe ser mayor, porque si tiene 10 años operando la empresa y nada más se está cuantificando del 2013 hacia acá, estamos nada más cuantificando 5 años. Entonces, esos 5 años anteriores no sabemos a cuánto equivalgan. Y algo que es más grave, esos 5 años anteriores, es decir, el año 2012 hacia atrás, probablemente ya estén prescritos, ¿por qué? Porque la ley de hacienda para los municipios del estado de Guanajuato establece que los créditos fiscales tienen una prescripción de 5 años si la autoridad no cobra. Entonces, sí necesitamos saber cuánto fue lo que ya se dejó de cobrar y quién es el responsable por no haberse cobrado, porque eso ya implicaría un daño al erario público. El tercero, escuché por ahí una declaración del director de desarrollo urbano actual que establecía como una justificación que había amparos de la empresa. Bueno, el día de hoy el jurídico lo desmiente, no hay amparos porque ni siquiera estaba inscrita en el padrón de proveedores. Otra justificación que creo que tampoco debemos de creerla es que si no han cobrado, ellos dicen, es porque estaban en pláticas. Esto no es posible. Si estamos hablando de un crédito fiscal, la autoridad fiscal sí puede negociar, pero nada impide que ejerza sus facultades de cobro sin pedirle permiso a nadie. Es como si le dijera yo al SAT, si le debo al SAT, le debo impuesto sobre la renta. Vamos a negociar. Vamos a negociar. Pues el SAT no está obligado a negociar. El SAT simplemente llega, me ejecuta y si no pago y hay evasión, incluso hasta un delito fiscal puedo cometer. Entonces, aquí no es creíble que eso haya pasado en el municipio. La realidad es que deliberadamente no le estaban cobrando. Y algo que también es muy importante, Arnoldo, esta administración llegó hace ya casi dos años y medio. Hace dos años y medio todavía estaban en posibilidades de cobrar adeudos del 2010, 2011 y 2012. Entonces, si apenas hasta hoy, que ya está por finalizar su gobierno, se dan cuenta del adeudo, están nada más contabilizando 2013 en adelante porque los años anteriores a 2013 ya también ya se les fueron, ya prescribieron. Entonces, esta administración también tiene responsabilidad por no haber ejercido a tiempo sus facultades de cobre. Y es algo que también debemos de señalar muy puntualmente para que las autoridades, en este caso el órgano interno de control y la auditoría superior del Estado, pues tengan muy en claro que aquí hay una omisión, hay un daño a las arcas y necesariamente debe haber alguien responsable por ese daño. Roberto, hay una diferencia, buenas tardes primero. Roberto, hay una diferencia en tu experiencia dentro de la Secretaría de la Gestión Pública, dentro de tus trabajos y tu experiencia como revisor, como auditor. Hay una diferencia si se descubre que esto fue por negligencia, por una simple negligencia, o si fue con dolo, es decir, si teniendo pleno conocimiento de que no había un convenio, de que estaban en esa falta, no se haya cobrado, o si fue algo que se vino arrastrando. ¿Qué hay una diferencia, digamos, en el tipo de sanción o responsabilidad que se estaría persiguiendo? Mira, podrían ser tres tipos de responsabilidades, Javier. La responsabilidad administrativa, por los primeros años, yo creo que ya prescribió también, porque estamos hablando de 10 años de omisiones. Puede fincarse de responsabilidad administrativa a los actuales, pero también la ley de fiscalización prevé otros dos tipos de sanciones, que es una responsabilidad penal cuando hay, por ejemplo, un abuso de autoridad al extralimitarse en sus facultades. Creo que aquí podría haber alguna, en el sentido de que se están extralimitando al ser permisivos de que una cablera siga operando en toda la ciudad, instale su cableado y ellos no lo molestan. Podría haber alguna cuestión penal, y la que todavía están en tiempo, el tipo de ejecutar, y esa aún no prescribe, es una responsabilidad civil a los servidores públicos que directamente omitieron el cobro. Entonces, podrían caber esas tres, pero también la autoridad tiene que darse prisa, porque por los años que han transcurrido, también ya está ese tipo de responsabilidades rozando la prescripción. Y bueno, y a todo esto hay que establecer otra situación. Esta televisora, este canal de cable, bueno, este servicio de cable, incluye, hospeda a un canal de televisión local, TV8, TV Guanajuato, que es manejado por un empresario, Jorge Rodríguez Medrano, que él mismo se ha convertido en conductor de noticieros, que ejerce la opinión, y que se ha convertido en una especie de árbitro de la política local, señalando, criticando, a veces incluso insultando, defenestrando a personajes de la vida pública local, y que ejerce un poder, como a nivel nacional lo pueden ejercer canales importantes también. Ahí en el microcosmos de la ciudad de Guanajuato, se ha convertido en un factor importante de opinión y de temor de los políticos locales. Bueno, podría ocurrir, es una hipótesis, que sea esta capacidad de intimidación de Jorge Antonio Rodríguez Medrano, lo que esté ayudando a que tres administraciones, quizás cuatro administraciones municipales en Guanajuato, se les haya olvidado el pequeño detalle de cobrarle el derecho de vía a una empresa que ostensiblemente, abiertamente, a la luz del día, utiliza la vía pública para colocar su infraestructura, su cableado. Esto ha hecho crisis, además, porque Rodríguez Medrano interviene ya directamente en la política local, a través de su esposa, que es regidora por el Partido de la Revolución Democrática, al cargo al que llega sin ninguna militancia previa, ni méritos de ningún tipo, suponemos que únicamente por el poder de su marido, que sus hijos se han convertido en funcionarios públicos de la administración municipal, con alcaldes como Luis Gutiérrez Márquez y el propio Edgar Castro, que otro de sus vástagos ocupa un cargo importante en el sistema municipal de agua potable, sin tener el perfil para ello, si es director de proyectos de CIMAPAG, y que se conforma un entramado de poder local. ¿Tú consideras que tiene que ver una cosa con la otra? Que esta omisión en el cobro, que beneficia enormemente a una cablera que, bueno, pues cobra las suscripciones todos los días, todos los meses a sus clientes, pero que no le reporta al municipio de Neuza López Oye, que esto debe incrementar notablemente sus utilidades, está asociado al uso faccioso del canal y a este esquema de complicidad entre medios de comunicación y políticos, que hasta hace poco en México parece ser la normalidad y que nadie se atrevía a cuestionar. Roberto. Mira, creo que utilizando muy poco sentido común, sí se puede llegar a enlazar ambas situaciones. Por un lado tenemos a esta familia que acabas de mencionar recibiendo prebendas, contratos muy cuantiosos para el nivel de audiencia que tiene, porque es un nivel de audiencia, no olvidemos, es televisión cerrada, es televisión restringida, como se le llama, tiene poco público, nada más lo ve, de hecho se ve nada más en la mitad de la ciudad, la otra mitad la ocupa otra cablera, y ahí no se ve ese canal. Y lo que sí es muy raro es que es una familia muy privilegiada, los hijos tienen contratos por partida doble, siendo servidores públicos y siendo contratistas, al menos uno de ellos, en el mismo tiempo en que ocupaba un cargo como servidor público. La esposa del hijo menor que trabaja en CIMAPAC también recibiendo contratos de la presidencia y del CIMAPAC. El papá, que es el dueño de este canal TV8, recibiendo contratos sin haber estudios de mercado, apenas hasta este año se da uno, en donde aparentemente ya se puede justificar el por qué se le pagan esas cantidades. Entonces, definitivamente, quienes vivimos en la capital, aunque yo no tengo el sistema telecable, sí he podido acceder al noticiero a través de Facebook, porque también ahí lo publican, y es un canal que se dedica al golpeteo de personas de la ciudad. Entonces, definitivamente, sí genera bastante influencia en quienes gobiernan, porque claramente se aprecia que hay una consigna de atacar a alguien y de enaltecer a otros. Entonces, eso se ha vuelto un pequeño cáncer. Ojalá y estas acciones logren frenar este tipo de medios de comunicación que son muy dañinos para la vida democrática, no aportan nada. Bueno, sus conductas no aportan nada. Digo, si las modificaran, tienen perfecto derecho a existir, como cualquier otro medio, pero sin normarse por otros códigos de conducta. Claro, claro. Y bueno, la libertad de expresión yo creo que está perfectamente respetada. El problema es que la Constitución no... La libertad de expresión también tiene límites. Es decir, no hay una permisión para poder difamar, calumniar, aplacer, como ocurre con esta televisora con ciertos personajes. Entonces, esos límites... Obviamente, el problema es que el gobierno ya no se mete en regularlos para dejar que sean los propios concesionarios los que se autorregulen. Pero aquí pareciera que incluso la cablera, que es la dueña de los canales, que es Telecom, no ha podido o no ha querido regular a su propio arrendatario, que es el señor Rodríguez Medrano. Y de hecho, hay un código de ética, Arnoldo, que está violado en todos sus apartados por parte del señor Rodríguez Medrano. Un código de ética que obliga a la empresa Telecom, pero que es letra muerta, porque aunque son los canales de esta empresa, quien los opera, simplemente yo creo que hasta desconoce la existencia de este código. Entonces, sí hay una relación para mí. Yo espero que a través de un programa de auditoría se pueda demostrar que la omisión fue deliberada. Y eso confirmaría la hipótesis de que el poder que tiene esta empresa televisora local llega hasta el extremo de evitar que se le cobre. Y tiene una ganancia por partida doble. Por un lado, recibe contratos millonarios y por otro lado, se le exime de pagar deudas millonarias. Parece un pueblo de los agachados de Ríos con estas situaciones. Javier. En algún lugar había visto yo antes. Roberto, tuviste la oportunidad de ver el uso de la réplica que publicamos en Zona Franca, el pronunciamiento que tiene Antonio Dorríguez Medrano. Esa parte no la alcancé a escuchar, perdón, Javier. Te preguntaba si pudiste leer la réplica de Antonio Dorríguez Medrano que publicamos a media semana. Sí, sí, perdón, sí, sí, sí la leí. Correcto. ¿Qué te pareció? Mira, me parece de entrada algo interesante, conociendo más o menos cómo suele reaccionar ante estas publicaciones. De entrada, pues, se dirige únicamente y exclusivamente al tema del adeudo de la cablera. De otros temas no sugirió. Hay algunos pronunciamientos y algunos cuestionamientos que hacen sobre las publicaciones. Bueno, son cuestionamientos que pueden hacer sin ningún problema y que evidentemente se contestan. Pero hay una parte importante donde dice si hay un adeudo o si alguien debe algo, que lo cobren. Vamos, ¿qué impresión te da esta declaración? Digo, vamos, podemos permitir el hecho de que, pues, esté realmente reaccionando, que no haya mucho fondo en lo que está diciendo, pero a mí me llama la atención porque al final de cuentas él es el que opera comercialmente la empresa, la empresa de televisión por cable. Él hace los contratos, él está ofreciendo el servicio de televisión por cable a los usuarios que ahora a partir de la posibilidad que tuvimos con la reforma a telecomunicaciones podemos saber y podemos conocer en las plataformas digitales, porque ya es su obligación, exponer los planes y exponer el convenio que tienen con la Procuraduría Federal del Consumidor donde exponen cuáles son los servicios, qué es lo que ofrecen, qué tarifas están ofreciendo al público y, pues, ahí aparece una razón social distinta a la permisionaria que en este caso y físicamente es la que tiene el, pues, el, vamos, debería de tener la obligación de pagar el uso de la vía pública. Entonces, esta parte me llama la atención. No sé qué piensas tú sobre esta aseveración que él hace. Sí, mira, ahí son dos observaciones. Primera, él se refiere únicamente a la deuda de la cabrera, pero no hace mención a una nota previa que es precisamente toda la serie de contratos que se le dieron a su familia. Es decir, ha sido muy astuto en no referirse, por ejemplo, cómo justificar los contratos a su nuera, los contratos a sus hijos, la liquidación que se le dio a su hijo Jorge cuando atropelló al reportero Gilberto. Se fue premiado. La beca que se le dio este año para estudiar una licenciatura, a eso no hace referencia en su derecho de réplica, siendo que creo yo que ambos temas son ligados y debería dar una explicación él de manera pública de ambos y reclamar ambas notas, no nada más una en forma sesgada. Por otro lado, el tema de que únicamente hace referencia a la deuda, a mí me ha llamado mucho la atención y la semana pasada tuvo un programa con uno de sus colaboradores de nombre Iván Estepanenco. Ya entrada la noche, ya muy noche pasan ese programa y viste que me llamó la atención que entre ellos dos comentaban que era muy complicado que el municipio les pudiera cobrar. Para eso hay amparos, que le cobren a todos los otros antes que a la empresa. Entonces, ven que es complicado para el municipio cobrar. Quizá por eso se atreva incluso a retar al municipio y decir, si deben, cobren, porque es muy probable que ya tenga también una estrategia para evadir el pago. Aquí el punto es... Bueno, pero si ni siquiera le cobran, eso es lo más preocupante, ¿no? Claro. O sea, ni siquiera tiene que ampararse cuando la acción no existe. Hay una omisión absoluta que además es lesiva del legado público. Tendría que haber un acto de autoridad que en este caso no hay un acto positivo, es un acto negativo. Suena amenaza también. A ver qué nos cobren, a ver cómo les va un poco eso, ¿no? Claro, y llama la atención que se atreva a retar de esa forma... Pero fíjate que voy a una reflexión más profunda, Roberto. Lo endebles que son instancias de gobierno como los municipios frente a un medio de comunicación relativamente débil, relativamente con poca audiencia. Es el subtexto permanente. Es la crisis de nuestra clase política, ¿no? Está sometida, está puesta de rodillas por alguien que tiene voz y que tiene la audacia suficiente para decir hablaré mal de ti, inventaré cualquier cosa si te atreves a meterte conmigo, ¿no? Claro. Creo que esa es la lección que nos deja y que también habla de por qué está tan desprestigiada nuestra clase política en general. Es muy probable que en el caso de Guanajuato, lo que he notado como un patrón es que él investiga la vida privada de sus víctimas y a partir de esa investigación utiliza esa información para golpear. Te lo comento porque yo también lo vi bien en carne propia, algunas personas conocidas también lo han vivido en carne propia y es muy hábil. Entonces quizá el tener de rodillas a ciertos políticos se debe precisamente a que este hombre no se detiene en ventilar cuestiones de vida privada en donde todos podemos tener alguna cuestión de la que no quisiéramos que se entraran los demás y es utilizada precisamente para lograr... Ese es un delito, ¿no? Totalmente, es una excursión. Bueno. Que nadie lo haya denunciado. Roberto, vamos a dejarlo aquí, el tema seguirá. Tienen tres días para contestarle el requerimiento del municipio que va a enseñar el miércoles. Es un requerimiento realmente pues muy light, muy ligerito. Vamos a ver qué pasa y cómo evoluciona esto porque al final del día no vamos a perder de vista que hay 84 millones de pesos que a una ciudad como Guanajuato la podrían sacar de muchos apuros que ya se debe y que tendría que ser cobrado, ¿no? Totalmente. Pues vamos a esperar la respuesta y no hay que dejar de observar que esto llegue a buen término para la ciudad de Guanajuato. Correcto. Muchas gracias, Roberto, por el tiempo. Gracias a ustedes. Por el enlace. Hasta luego. Hasta luego. Y rápidamente, antes de irnos, comentar nada más, Javier, si nos situas un poco en el tema la presencia de los activistas que han llevado a cabo esta lucha a nivel nacional, incluso internacional, con el tema de la pederastia de sacerdotes, de las agresiones sexuales, de miembros de la jerarquía católica y sacerdotes, también sin mayor cargo, que han permanecido impunes en México. Bueno, y además el famosísimo caso Maciel, Alberto Atíe es el personaje que destapó esto y lo llevó con mucha consecuencia y mucho trabajo a posicionarlo en el ánimo de la opinión pública. Es alguien que tiene formación de derecho, una abogacía, y yo creo que al final de cuentas el trabajo de Alberto Atíe se capitaliza ya cuando él enfoca y trata de buscar patrones. Y el patrón que ha encontrado fundamental es la que han llamado el fuero clerical. El fuero clerical tiene que ver con un salapamiento del gobierno, un salapamiento del gobierno hacia la jerarquía católica para no investigar, para de alguna manera retardar los procesos, no aplicar la ley en sentido estricto contra miembros de la iglesia católica que cometen estos delitos tan graves y graves incluso en la tipificación y en la construcción misma del delito dentro de la ley que es el delito de pederastía, el abuso sexual en contra de menores. Y el hecho de que los gobiernos no estén actuando o actúen de manera negligente y dolosamente conociendo finalmente las denuncias, los testimonios, los expedientes completos de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre en cada caso, eso le da un dote de gravedad inmensa. Recordábamos en el artículo de Opto Record de esta mañana la visita que hizo Carmen Aristegui junto con coescritores de un libro que Alberto Atié trabajó junto con ellos de manera fundamental que era la voluntad de no saber. ese libro lo vinieron a presentar a León en aquella visita que hizo Benedicto a propósito de la visita de Benedicto XVI a León precisamente para poner sobre la mesa la necesidad de que el Vaticano reconociera los casos de manera institucional y de alguna manera mínimamente solicitar una disculpa por las omisiones cometidas. En aquel momento Alberto Atié hizo un enlace remoto para esa presentación y recuerdo muy bien que él hacía mucho este comparativo con una circunstancia que se venía repitiendo de manera sistemática en los países que prominentemente eran católicos. Evidentemente todo Latinoamérica estamos hablando de algunos países de Europa Italia incluido que como países prácticamente omitieron y ocultaron desde las entidades gubernamentales los delitos que se estaban cometiendo. Algunas zonas de Estados Unidos como Boston. Por supuesto este caso también ha sonado que motivó la película de Spotlight son casos que se vienen haciendo de manera sistemática el gobierno coludido con la iglesia por ocultar crímenes tan graves como estos y entonces el hecho yo por eso lo dimensionábamos de esa manera desde ayer incluso en la misma publicación que tomando en cuenta este bagaje que ellos encuentren signos a lo mejor no totalmente el mismo caso pero que encuentren signos similares en Guanajuato nos habla de un debate necesario en el orden público porque estamos hablando de dos casos que fueron tratados de manera distinta al caso de Raúl Villegas que trabajó como consejero espiritual en un colegio de Irapuato y en mismo Irapuato y en Salamanca tiene también epicentro el caso de la ciudad de los niños con Pedro Gutiérrez Farías ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? bueno Raúl Villegas como clérigo es un funcionario o fue funcionario de la arquidiócesis de León era el vocero tenía finalmente una participación como un funcionario digamos de medio nivel si lo traducimos a un esquema organizacional común era el que daba las ruedas de prensa daba una postura mandaba comunicados tenía relaciones con los medios de comunicación tenía un programa con el gobierno estatal en Televisa era el enlace con el gobierno estatal pero no dejaba de ser un funcionario cuando él se ve sumergido en un problema por reclamo de paternidad es ahí cuando José Guadalupe Martín Rábago pues prácticamente lo exilia pero no no tiene una postura enérgica o de corrección hacia él en ese sentido ahí no había un delito bueno una responsabilidad civil era una responsabilidad civil pero había una falta canónica exactamente que debía ser castigada con el retiro del sacerdocio y no se lo retiraron no se lo retiraron no se lo retiraron porque finalmente es el aval institucional que les da la iglesia para poder ejercer este su sacerdocio en otro lugar y eso fue lo que pasó con él él se retiró durante un año y esto todo esto lo supimos lo documentó nuestra compañera Edith Domínguez en un amplio reportaje con testigos presenciales de lo que ocurrió en Irapuato de cómo él se va a una especie de retiro espiritual en Jalisco un lugar que además es ampliamente reconocido en diferentes reportajes la revista Proceso lo documentó perfectamente varios sacerdotes van a dar ahí como una especie de sanación espiritual cuando están implicados en alguno de estos delitos entonces es un asunto sistemático Raúl regresa a Irapuato y ahí es donde el solapamiento de la propia iglesia de la propia institución pues lo lleva finalmente a oficiar en algunos momentos ceremonias eclesiásticas y después a enlazarse con este en este colegio finalmente él es denunciado y la acción judicial la hemos informado aquí fue muy clara pero un colegio de niñas donde él era director espiritual y donde vuelve a incurrir en acciones ilícitas así es seducción de niñas violación de niñas bueno ahí hablamos de un medio funcionario de la iglesia católica lo que llama la atención Alberto a ti es por qué no se actúa de la misma forma en el caso de Pedro Gutiérrez Farías de la ciudad de los niños y ahí vamos a otro reportaje amplio también muy importante que realizó nuestra compañera Kenia Velásquez de difusión nacional donde ella logró documentar las relaciones políticas que tenía Pedro Gutiérrez la cantidad de recursos públicos que iban a dar a la ciudad de los niños entonces ahí es donde se marca una diferencia entre la estatura de un sacerdote y otro y entonces ahí es donde no se puede dejar de lado la inacción la negligencia y la disparidad en la acción pública para poder investigar estos delitos y un poco más allá dicen bueno ok hicieron bien con Raúl Villegas pero falta también revisar la acción de los arzobispos ahora eméritos de León e Irapuato creo que finalmente ponen sobre la mesa y creo que la gravedad de esto es que empiezan ellos a ver signos muy similares a los que ellos han observado en el resto del mundo el gobernador se lava las manos dice que el problema es del poder judicial no sabemos por qué porque no hay causas no hay carpetas de investigación que imputen a Pedro ¿cuál es la pedido? Pedro Gutiérrez 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 y yo creo que el pronunciamiento que hace hoy es también grave en el sentido de que él se deslinda de esas omisiones o sea hay omisiones que están señalados por estos activistas hace falta tener un poco más de ejecución en estos detalles y ellos hablan directamente de la responsabilidad que tiene la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato y él se deslinda él dice en todo caso el trabajo está en el Poder Judicial y él envilga entonces esas omisiones al Poder Judicial bueno pues hasta aquí te parece quedaron los casos importante la presencia de estos activistas en Guanajuato este debate se sube a otro nivel un nivel sistémico que ha sido denunciado por personajes como el activista Alberto Atí muchas gracias por seguirnos este momento son ya las 4.6 minutos gracias por su paciencia y acompañarnos nos vemos el lunes aquí a las 13 horas en la reanudación de nuestras transmisiones en la revista La Una este video que le mostramos hace un momento la videocolumna estará en la página si no es que ya está no estoy seguro pero bueno si no estará más tarde y a partir de ahora otros colaboradores van a usar este formato también más ágil también más fácil de compartir en las redes sociales el martes suspendemos la transmisión por ser primero de mayo así que será una semana con una interrupción gracias buen fin de semana y muy buenas tardes gracias Javier gracias